Hola amigos, bienvenidos un día más al Rincón de Belén. Seguimos con los dulces típicos y tradicionales de Semana Santa. Así que hoy os voy a mostrar cómo hacer unos bartolillos. Son unos dulces típicos de la repostería madrileña y se tratan de una especie de empanadillas fritas con forma triangular. Se elaboran con una masa muy fina y en su interior están repletos de crema pastelera. Se suelen servir preferentemente calientes, pero fríos están también de lujo. Así que vamos a ver cómo hacerlos y los ingredientes que necesitamos. Lo primero que vamos a hacer es la crema pastelera, así que para ello vamos a necesitar 500 ml de leche, 4 yemas y un huevo entero. Y estos que voy a usar son de la talla M. 40 gramos de harina fina de maíz o maicena, 70 gramos de azúcar, blanca normal granulada, 25 gramos de mantequilla o margarina, la piel de medio limón y la piel de media naranja, una rama de canela, una cucharita de brandy o ron y una pizca de sal. Recordar que todos los ingredientes os los dejaré más detallados abajo en la cajita de descripción del vídeo. Vamos a coger la leche, que en este caso es leche semi-desnatada, y vamos a echar parte de ella en el cazo. Vamos a dejar un poquito así como esta que veis y vamos a diluir en ella la harina fina de maíz o maicena. La leche por supuesto tiene que estar fría o a temperatura ambiente, de esta manera nos aseguraremos de que la maicena se diluya perfectamente y no se quede ningún grumo. Vamos a encender el fuego y lo vamos a poner medio alto. Y vamos a añadir a la leche del cazo, la piel de la naranja y la piel del limón, la ramita de canela y la pizca de sal. Lo removemos todo un poco y lo vamos a dejar que se infusione conforme se vaya calentando la leche. Mientras tanto vamos a coger el azúcar y lo vamos a añadir a las yemas y al huevo que tenemos en el bol. Lo removeremos muy bien hasta que ambos ingredientes estén completamente integrados. A continuación le vamos a añadir la leche en la que teníamos diluida la maicena y lo seguiremos removiendo hasta que se integre. Por supuesto no debemos de olvidarnos de la leche que tenemos en el fuego y la vamos a ir removiendo también de vez en cuando para que no se agarre en el fondo. Cuando ya esté humeante sin que haya llegado a hervir vamos a coger la mezcla que tenemos de los huevos y la vamos a añadir poco a poco y sin dejar de remover. Pondremos el fuego medio y continuaremos removiendo hasta que espese la mezcla. Una vez que haya espesado apagamos el fuego y le vamos a retirar tanto la cáscara de limón como la cáscara de naranja y la ramita de canela. Y ahora que todavía está muy caliente le vamos a añadir la mantequilla o margarina y el chorrito de ron o en su defecto brandy. Esto último por supuesto es opcional pero os aseguro que le da un punch riquísimo. Removeremos y como veis por supuesto el fuego ya está apagado pero con el calor residual que le queda a la crema pastelera la mantequilla se derretirá enseguida. Y mirad que cremosita nos ha quedado. Lo siguiente que haremos será pasarla a un bol y lo cubriremos con un film transparente totalmente pegado a la crema pastelera para que así no le salga costra. La meteremos al refrigerador y la dejaremos enfriar por completo. Ahora vamos a hacer la masa del bartolillo y vamos a necesitar 400 gramos de harina de trigo normal para todo uso. 120 gramos de manteca de cerdo y un pelín más aparte. La piel de media naranja y la piel de medio limón. Entre 130 y 150 mililitros de vino blanco. Una cucharadita de azúcar blanca normal granulada. Una ramita de canela y una pizca de sal. Vamos a poner un cazo o una ollita al fuego y vamos a derretir la manteca de cerdo. Le añadiremos la piel de la naranja y del limón, la rama de canela y la pizquita de sal. Lo dejaremos a fuego medio hasta que la manteca se haya derretido por completo y veamos que empiezan a salir burbujitas alrededor de la piel de la naranja, del limón y la canela. Esto hará que la manteca de cerdo se perfume con estos ingredientes y veréis que toque más rico le va a dar a nuestra masa. Una vez en este punto le vamos a apagar el fuego ya que no queremos que se nos queme. Lo pasaremos a un bol y lo vamos a dejar atemperar unos minutos. Por otro lado en otro bol vamos a ir tamizando la harina. Le añadimos la cucharadita de azúcar y lo vamos a remover un poco. A continuación le añadiremos la manteca de cerdo infusionada, por supuesto ya sin las cáscaras de los cítricos y la canela. Lo iremos removiendo hasta que esté totalmente integrada en la harina. Cuando ya no podamos removerlo con la lengua pastelera lo haremos con las manos. Y cuando tenga este aspecto le vamos a ir añadiendo poco a poco el vino blanco. Como habéis visto en los ingredientes he puesto entre 130 y 150 mililitros o incluso a lo mejor un poco más. Eso va a depender un poco de la harina que vosotros utilicéis. Hay harinas que necesitan más humedad que otras. Entonces vamos a ir echando el vino poco a poco según lo vaya admitiendo. Cuando el amasado empiece a complicarse en el bol lo vamos a pasar a la mesa de trabajo para que así nos resulte más fácil. Como podéis ver a esta masa todavía le falta algo de humedad así que le vamos a añadir un poquito más de vino, pero como ya os dije poco a poco. Por último, como a esta masa todavía la veo algo seca, le voy a añadir un poquito más. y le voy a añadir un poco de manteca de cerdo. Se la vamos a untar así con los dedos, tal y como veis en la imagen. Yo le he añadido como unos 20 gramos aproximadamente. La seguiremos amasando hasta que nos quede una masa elástica. y mirad, nos tiene que quedar algo así como esta que veis. Queda con una textura muy similar a la plastilina. Lo siguiente que vamos a hacer es dividirla en porciones de unos 40 gramos aproximadamente. En total me han salido 16 unidades, así que ahora vamos a ir cogiendo cada pegotito y le vamos a ir dando forma de bola. Las vamos a dejar aquí todas a un ladito y vamos a empezar a preparar los bartolillos. Cogemos una bolita y la vamos a estirar con un rodillo a lo largo y también a lo ancho, tal y como veis en la imagen. Tiene que quedarnos una masa muy finita, más o menos de un milímetro de espesor. Algo así como esto que veis. Como podéis ver, se maneja muy bien la masa y no se rompe, así que no os preocupéis porque es una masa súper agradecida. Lo siguiente que haremos será coger la crema pastelera, que por supuesto ya tiene que estar fría, y le vamos a colocar una cucharada de esta crema en uno de los extremos de la masa, tal y como veis en la imagen. A continuación vamos a coger un poquito de agua y vamos a mojar todos los filos alrededor de la crema. Seguidamente cogeremos el otro extremo de la masa y lo cerraremos, como si fuera una empanadilla. Le ajustamos bien los bordes y luego con un cortapisa, por ejemplo, o un cuchillo, le cortamos los bordes. De esta manera se quedarán sellados y con el agua no tiene por qué despegarse. Hay que intentar darle forma de triángulo, ya que esta es la forma que tienen los bartolillos. Retiramos el sobrante de la masa, cogemos el bartolillo y verificamos que esté en todo su borde bien sellado, ya que es importantísimo para que luego cuando los vayamos a freír no se salga la crema pastelera. Según los vayamos haciendo, los vamos a ir dejando sobre un papel de hornear. Y ahora ya solo nos quedará repetir la misma operación con todas las bolitas de la masa. Una vez que los tengamos todos formados, lo siguiente que haremos será freírlos en aceite de girasol o en aceite de oliva suave, eso ya como vosotros prefiráis. Este que tengo yo es aceite de girasol y lo tengo a unos 180 grados centígrados. Al ser una masa tan finita se fríen súper rápido, así que no le podemos quitar ojo porque enseguida se quema. Una vez que estén doraditos, los vamos a ir sacando a un plato con un papel absorbente. Cuando los echemos al aceite tenemos que esperar unos segundos hasta que el bartolillo suba hacia arriba. Y una vez ahí ya empezaremos a removerlos hasta que estén dorados. Y una vez que ya estén fritos todos, pues este es el aspecto que tendrán. Como podéis ver, son bastante feos. Cuando ya los hayamos tenido un ratito escurriendo aceite, los vamos a espolvorear con azúcar glas o azúcar en polvo. Y ahora ya, sí que sí, tendríamos listos nuestros bartolillos recién hechos, que os aseguro son un puro manjar. Normalmente se comen calientes, pero fríos también están espectaculares. Eso ya os lo dejo a vuestro criterio. Os voy a mostrar cómo se ve más de cerca y por supuesto los voy a abrir para que así veáis cómo se ve por el interior. Mirad qué espectáculo, no me digáis que no os apetece darle un bocado aún. Como todo dulce tradicional, habéis visto que es muy sencillito de hacer y la verdad es que es un dulce riquísimo. Así que si nunca habéis probado los bartolillos, hacedlo, porque estoy segura de que os van a encantar. Bueno amigos, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, manita arriba, suscribiros a todos aquellos que aún no lo hayáis hecho, que es gratis. Activad la campanita para que así, cuando suba un nuevo vídeo, recibáis una notificación y si podéis, compartidlo en vuestras redes sociales, porque eso me ayuda mucho. Mil gracias por estar ahí y hasta la próxima.